Antonio Rivas nos dará el relevo, o bueno, compaginaremos, coincidimos, sábado y domingo. A partir del sábado con las infantiles. Sábado y domingo, a partir de las 4 de la tarde, si no me equivoco, no quiero equivocar la audiencia. Sí, sí, creo que sí, a las 4 de la tarde. De todas maneras, tenemos mañana para aclararlo todavía, pero Antonio Rivas de nuevo con Carlos. Y el lunes la final de los infantiles. Exacto, pues ojito, porque van a ser muchas horas de carnaval las que podrán seguir en directo. Yo me identifico mucho con este tipo de difras, ¿eh? Es muy elegante, la verdad, el diseño me encanta, porque, bueno, es elegante, es como una especie de chaqueta de frac, pero con el colorido que tiene, los pantalones, que es una mezcla de pantalón y falda, realmente. La falda pantalón, que creo que la puso de moda Miguel Bosé. Sí, después de los años 70. La caja lleva la bandera gay, si yo soy, he fijado en la caja. Sí, es verdad. Llevan todo el colorido de la bandera gay. Sí, además por orden, si no me equivoco, porque prácticamente es el mismo que Nacho Iri. Sí, es el espectro completo, ahí va. Esa todo el espectro de color. Es verdad que la bandera del orgullo gay. Preciosa, de una sensibilidad exquisita, como siempre nos tenemos acostumbrados, sino tomar con esta comparsa Juana la Loca y con un simpático estribillo. Que no le sale el piropo. Supongo que va a ir muy en el musical un poco. Vamos a ver, ¿no? Deja tu credo en la recesión, vente, acompáñame. Este es mi vida, este es mi show, este es mi cabaret. Deja la acera que nunca pisó, no te voy a morder. Este es mi vida, este es mi show, este es mi cabaret. Deja el temor, no te voy a morder, no te voy a morder, no te voy a morder, no te voy a morder. Deja la acera que nunca pisó, no te voy a morder, no te voy a morder. Basta de oír, más preguicios de mí, aquí se los desmontaré. Entra en mi vida, entra en mi show, este es mi cabaret. Y aunque aquí me vea, tan seguro de mi vivo, Debo de reconocerle que no siempre fue sencillo. Y algunas veces por la gente, pasé mi vida sin sentido. Y algunas veces de repente, sentía que no estaba vivo. Y era en el cuarto de acero, cuando todo se marchaba, agarraba las pinturas y la ropa de mi hermana. Yo que estaba tan perdido, en el espejo me encontraba, el reflejo de mi anécdota, la sonrisa de mi cabra. Y ese día no esperaba, que volviese en otra casa, cuando aquí se darme cuenta, ya mi suerte estaba ya. Mi papá cayó a la puerta, se encontró este panorama. Comprendí que era el momento de contarles que pasaba. Ni Picasso, ni Van Gogh, ni Murillo, ni Daniel. Tú no has visto, papá, y con toda tu vida un cuadro así. Desde aquel día tuve claro, que allí tendría que elegir. Vivir tapado y sin problemas, o desnudarme, ser yo mismo y ser feliz. Chachachá, de noche, Juana la loca, de día, Juana el fantoche, al sol colmada, mantón de noche. Y a ver cuál de loco prefieres tú, chachachá. El más de día es un toto, que siempre da gato por liebre. La Juana de noche da el corazón, aquel que le suba la fiebre. Las noches de Juana no tienen fin, que siempre le espera una alcoba. Los días de Juana son un sin vivir. Desespera porque pasen las horas cansados de tanto piqui. Chachachá, de noche, Juana la loca, de día, Juana el fantoche, al sol. Y a ver cuál de loco prefieres tú, chachachá. Si va de boda el pobre Juan, ligando se pone muy fino. La Juana, Juan, no va a la boda, le tira lo feo al padrino. La Juana no pares con encerrar, brindando a la luz de la luna. Abrir la oficina, lo que hace Juan, con sueño y mal diciendo su fortuna. Y este ya no puede más, chachachá. De noche, Juana la loca, Juana la loca. De noche, Juana el fantoche, de noche, de noche, de noche, de noche, de noche, de noche, de noche. Chachachá. Cuando llego a casa, la mentira ya no va a ver. Cuando llego a casa, se acaba el baile de disfraces. Cuando llego a casa, mi cuarto es un rin de boceo. Duelo a muerte entre el miedo y el deseo. Cuando llego a casa, duermo en sabanas de hielo. Voy vagando en sueños entre el quiero y el no puedo. Cuando llego a casa, las entrañas traigo llenas de miradas que me acusan, de palabras que me veneran. Y ya no sé si ha sido un cobarde, un valiente, tengo en el alma una espina y en el para son los siete. Tal vez mi vida ha sido un rosario de mentira. Con un delper marcado, no va nuestra bonita. Mañana será el río, mañana será el momento, mañana sabrán todos. Que soy lo que siento. Y así se acabó esta historia de dos. A quién le importó le dije cuál era mi condición y alguno exclamó. ¡Lo sabía! Y en cambio hubo otros que a decirle quién yo era. Descubrino sin sorpresa que me miraban de otra manera. Y también por qué negarlo hubo alguna que otra dama. Que al saber de la noticia comentó. ¡Ay! ¡Con lo bueno que el tío estaba! ¡Espero que mi historia haya sido de su agrado! ¡Con los momentos alegres! ¡En fin, en fin, en fin, señores! ¡Y ahora sí! ¡Gracias y caballeros! ¡El show de mi vida se ha acabado! ¡De nuevo fusión! ¡Mañana tendré! ¡Espero que desenvolver! ¡Chau! ¡Acá! ¡Gracias! Sí, esta primera parte con este espectáculo mágico que nos ha traído la comparsa.